Con la participación de estudiantes y expertos nacionales e internacionales, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, CICAP, celebró 40 años de capacitación e incidencia en el campo de la gestión pública de Costa Rica. Desde el martes 16 de agosto y hasta el viernes 19, el CICAP realizó 15 actividades gratuitas que abordaron temas como el diseño y evaluación de políticas públicas, el cooperativismo y el movimiento solidarista, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector público y la rendición de cuentas, entre otras. Mayela Cubillo, directora del CICAP, destacó la importancia de este centro de capacitación para el país. En esos 40 años nosotros hemos formado básicamente gran cantidad de funcionarios públicos para los sectores de aduanas, de banco, de las empresas públicas y en la actualidad estamos trabajando también con profesionales de niveles altos y medios en la incidencia política. Yo creo que si la universidad cumple con sus objetivos de esa vinculación con la sociedad, CICAP es uno de los entes que más realiza esa vinculación. Una de las actividades más destacadas y que generó gran interés fue el foro denominado Papeles de Panamá, debilidad del sistema tributario al descubierto. En referencia a la investigación periodística mundial que destapó serios cuestionamientos sobre los paraísos fiscales y en la cual tuvo participación el Semanario Universidad. Precisamente el director del Semanario Universidad, Ernesto Rivera, habló durante el foro sobre la investigación global en la que participó el medio y del papel de la prensa y los centros académicos, como el CICAP, en torno a la administración de bienes y capitales hacia el exterior del país. El aporte que puede darse dentro de la sociedad civil es discutir los mecanismos para entender lo que está pasando, para cerrar los portillos que estén abiertos y para generar una equidad tributaria que es en el fondo lo que se busca. Por su parte, la directora general de Hacienda, Priscila Piedra, reconoció que el sistema tributario costarricense es el más deficiente de Centroamérica y enfatizó la necesidad de una reforma desde su administración pública y, por tanto, la relevancia de articularse con entes públicos como el CICAP de la UCR. Bueno, creo que desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, el Centro de Investigación ha sido de gran apoyo. Las diferentes áreas que tiene el Ministerio de Hacienda, ya sea desde la gestión de los ingresos o de la gestión de la deuda, implica el conocer y estar muy activos en cuanto a la realidad nacional y a los diferentes fenómenos que afectan desde el punto de vista económico y tributario al Estado.